El galardón nacional a la exportación es el máximo reconocimiento a los emprendedores, a los empresarios que están constantemente promoviendo lo mejor de Guatemala hacia el exterior. Son esos empresarios y emprendedores que con su esfuerzo, con sus equipos, están posicionando los productos y servicios de Guatemala en los mercados más competitivos y con eso generando importante empleo y desarrollo para nuestro país.